Justo ahorita vamos a escuchar declaraciones de Olga Bonas, vamos a platicar un poquito de más porque ella se centra en el en el odio que aparentemente se tienen entre hermanos. De hecho, ella enfrenta las críticas, defiende su trabajo que lo cataloga como periodístico y pues nos platica un poco más de toda esta polémica y por qué decidió arrancar tanto el libro como la serie con el secuestro de Vicente Fernández que ha dividido opiniones. Fuertes fueron las revelaciones que hizo la escritora de origen argentino, Olga Warnand, la autora de la biografía no autorizada de Vicente Fernández. En exclusiva, las cámaras de Sale el Sol declaró que después de la liberación de Vicente Fernández Jr. del secuestro que vivió en 1998, un grupo del crimen organizado se puso en contacto con el charro de Huentitán. Él no tuvo que negociar. No, 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 no. Después, cuando ya había pasado la situación, cuando ya Vicente regresó vivo a la casa, después de 121 días que regresa al rancho, pasado un tiempito, sí, a través de Gerardo, los jefes, los capos de un cártel, precisamente el de Sinaloa, le envían un mensaje a Vicente y le dicen, a Vicente padre, le dicen que si él quería, mataban hasta los de pañales. Porque los conocían, eran la mayoría de Sinaloa. Según ella, el cantante se negó a dicha petición. Y Vicente le dijo, no, hijo, diles que no. 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 Yo tengo a mi hijo y es lo único que me importa. Que estas bandas no tenían que ver con el crimen. Estaban ligadas a cárteles, pero eran marginales. A los cantantes famosos, célebres. Y además, no nos olvidemos, ellos también asisten a los palenques. Ellos también asisten, son fiestas populares. El polémico libro ha provocado ámpulas en la familia Fernández, pues muestra el lado oscuro del famoso charro, como el caso del supuesto abuso sexual a la cantante Lupita Castro. Yo lo cuento. Yo la entrevisté a ella, justamente, Lupita Castro, con una gran tristeza. La verdad que fue una... Y fíjate que no tuvo ninguna trascendencia esa entrevista. Pero está en el libro. Y yo consideré justo entrevistarla. Ella vive todavía con el trauma de aquel abuso que sufrió cuando era un adolescente de Vicente Fernández. Porque ahí era el gran Vicente Fernández. Esa parte de Vicente Fernández no me gustó. Pero yo traté de encuadrar a ese Vicente Fernández como un hombre cautivo de otro tiempo. La periodista asegura que lo único que busca con esta biografía es demostrar el lado humano de Vicente Fernández. La idea mía que yo tuve era de sacralizar al ídolo. Esa fue la vida de Vicente. Entonces yo lo que quise fue contar no solamente lo maravilloso, sus éxitos, su... O sea, él se hizo así mismo. Es un ícono, pero los íconos son hombres, seres humanos. Y su familia lo mismo. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Pues haz, esto ya no es cuidar y respetar al ídolo. Es quitarle eso, lo sagrado o lo que puede significar para sus fans para mostrar el lado humano. Que es la verdad, con base a su investigación. Nadie dice que no. Pero entonces uno vuelve a corroborar una y otra vez porque la familia no está de acuerdo. Porque ella está mostrando el lado oscuro, digamos, o el lado que no se sabía tanto o que no se conocía de Vicente Fernández y de los hijos. Sobre todo de los hijos. O sea, porque ella habla que Doña Cuquita tiene todo su respeto. No se ve tanto. Y Don Vicente también. Pero sobre todo ella se centra en este rencor que se tienen entre hermanos. Ella sigue diciendo que entre hermanos no se dirigen la palabra, que tal vez por eso ni siquiera se presentaron que tú bien lo dijiste, no era retrato de familia, pero ni siquiera estuvieron al lado de su mamá en este video que comparte Doña Cuquita para externar su disgusto y su molestia hacia esta serie. Hay pasajes muy oscuros y ella lo que defiende también es porque mucha gente se sorprende de los detalles que hay sobre el secuestro de Vicente Fernández Jr. Entonces... Debe de ser alguien... Respeto que haya hecho su investigación, pero sí estoy seguro de que desde dentro alguien le dictó mucho de lo que hay justo. Es que eso es justo lo que iba a decir. Ella lo dijo, ayer lo dijo. Hay tanto... Ella dice que fue alguien dentro de la familia Fernández, de la casa Fernández, y tiene las declaraciones de los secuestradores cuando los detuvieron. Es que cuando ella empieza a hacer el libro, recuerden que fue hace cuatro años. Cuando Olga Gornat empezó a hacer el libro, no fue ahorita, fue hace tiempo. Y ella empezó hablando con gente de la familia. Que luego las cosas dieron un giro por Gerardo, que el que fue intervino y dijo no, no, no. Pero ella empezó en contacto con la familia y estaban de acuerdo con que se hiciera el libro al principio. Lo que sí acepta es que su libro es periodístico, es una investigación periodística, pero que la serie sí tiene tintes novelescos y de ficción. O sea, no es tan simple. Hasta ahora va tal cual. Hasta ahora lo ha narrado tal cual. Salvo que cuando lo secuestran, lo meten en una jaula y en el libro describe que era un cuarto. Salvo de ahí, todo lo demás está idéntico. No le han quitado. Lo de la pistola de Gerardo. Que le puso Gerardo. Que pone una pistola. O sea, ella sí dice que sí le metieron sus cositas. Sí, algunas cosillas. Porque ella no estuvo a cargo de la adaptación. Le han hecho su aderezo. Su aderezo.